Oigan, pues nos venimos a Vía Progreso, acá vamos a comprar unas cosas navideñas al taller de IxArte. Y justo lo padre, es que si vienen aquí pueden ver el proceso de elaboración del Ixle. Entonces aquí es IxArte y elaboran lo que es la artesanía a partir del Ixle, que es la fibra del maguey. Entonces aquí es un taller donde elaboran muchísimas cosas y justamente puedes hacer tus compras navideñas. Por ejemplo, ahí está el nacimiento y luego aquí tienen unas piñatas para las posadas y luego estas las puedes colgar en el arbolito. Mira nada más. Luego aparte están estas esferitas que también las puedes usar como decoración en el árbol y pues claro que no puede faltar la estrella. Y mira, hay nacimientos grandes, pero también ya tienen estos como prehechos y son más pequeños. Y miren aquí, aquí hay más también cositas. Estos no sé qué son. Interesante. Estamos en la búsqueda pues de diferentes artesanías aquí de Querétaro para poder armar nuestro arbolito con temática de artesanías queretanas. Y venimos aquí a Ixarte justamente porque las artesanías de Ixle son muy tradicionales aquí en la zona del semidesierto queretano. De los municipios de Ezequiel Montes, Cadereyta, también Tolimán, entre otros. Entonces, pues muy padre. Y miren, aquí está justamente esto que le dicen escarcha. Y este también lo hacen de escarcha. Y ya después lo van a teñir y va a quedar así. Estas tres piñatitas. Y es que puede ser la estrella hasta arriba del árbol. O puede ser un angelito también, ¿verdad? ¿También se usa? También, también. O puede ser ese. O la estrellota. Entonces vamos a llevar. No, resalta mejor. Sí, miren. Resaltan más aquí porque estamos entre el rojo y el... ¿Cómo se llama? Escarcha, ¿no? Escarcha. Blanco, pero vamos a llevar este porque van a resaltar más. No, muchísimo más. No, fácil. Sí, sí. Y mira también esta corona de adviento. Está bien bonita. Hecha de Ixtla aquí en Villa Progreso. Entonces ya saben, se andan buscando artículos de Ixtla, de Navidad o de cualquier otra época. Dense una vuelta a Villa Progreso. Venimos aquí a Villa Progreso. Y vamos a buscar la Ceramita Sardín. Aquí vas a encontrar varios talleres. Entonces vamos a entrar a este de aquí. Entonces aquí se dedican a hacer este tipo de cerámica, que es la Ceramita Servín. Y justo aquí en Villa Progreso hay varios talleres. Y andamos buscando estas esferitas. Esta me gustó mucho. Uy. Vamos a llevar esta. Luego una de... Creo que aquí está. Yo creo que aquí está. Ahí está. Ahí está. Pues también venimos por nuestra Ceramita Sardín. Estas son de barro, ¿verdad? Sí. ¿Quién se enfermó? Sí. Sí, un poco de gripa. Ya. Cambio de clima, ¿no? Aquí están las piñatas. Estas son hechas de barro. Y son decoradas aquí en Buchasnica dereita. Vamos a llevar unas de estas. Están las piñatas. Ahí está. Y también tiene esta de lea. Entonces vamos a llevar esta medita. Ahí está. Ah, y también están los nacimientos, ¿no? Bueno, este es de Día de Muertos. Este es de la calaverita, pero... Ya, de... Por ahí deben de venir otros. Mira. Y aquí está. No. Así que están otros. Y estos son de barro. Entonces vamos a llevar eso. Mira, aquí tiene estas de Feliz Navidad. O sea, ya llevo aquí los de Buchasnay. Entonces me gustan los amarillos porque es como la estrella. Los rosas porque está muy vivo y el verde también color navideño. Rojo también, pero está muy fuerte. ¡Sí! Ahí están los aretitos que llevamos. Ya. Gracias. Entonces ya tenemos uno de los elementos para el arbolito. Pues aquí están algunas de las cosas que compramos en los diferentes talleres de artesanos. Estas las trajimos desde Buchasnay. Ahí está. Estas son de Bucharte. Luego, estas fuimos a comprarlas al taller de cerámica de alta temperatura. Ahí, este, Cerámica Servín, en Villaprogreso. Luego tenemos estas que compramos también en honor a la muñequita Lele. Y estas también las compramos allá en Villaprogreso, en el taller de Ixarte, junto con estas esferitas. Entonces, pues vamos a montarlas. Pues ya pusimos esta primera parte que es la escarcha o guirnaldad o no me acuerdo cómo se le llama, pero está hecha de Ixle y este lo trajimos desde Villaprogreso. Ahora sí, vamos a empezar a decorar. Vamos a poner estas piñatitas de Ixle primero. Como son las más grandes. ¡Alesia de Ixle! ¡Alaro, no me warning! ¡Alaro, no me найиса! ¡Alaro, no meón! Gracias por ver el video. Listo, pues ya terminamos. Le vamos a dar una pimpedita, pero miren, se ve un árbol muy colorido y pues se ve padre. Todas estas fueron artesanías, incluso esta también es una artesanía desde la zona de Bollecito. Y pues así se va a ver más o menos. Vamos a darle una última pimpedita para que vean cómo se ve y lo vamos a encender más tarde también. Esperen, faltó algo más. Le vamos a poner un ángel aquí en la parte de arriba de Ixle de Villa Progreso. Bueno, pues ahí está el angelito y le vamos a poner también esta estrella. Le vamos a poner aquí, a ver si se pega. Y así quedó. Vamos a ver ahora sí cómo se ve de noche encendido. Vamos. ¿Qué tal? Y así es cómo quedó. Ya iluminado. ¿Qué tal, eh? Pues bueno, espero que les haya gustado este video y ya saben, como siempre, apoyen a los artesanos. Este fue un pequeño arbolito con algunas de las tantas artesanías que hay aquí en el estado de Querétaro y se pueden hacer muchísimos más, muchísimos más estilos. Yo precisamente no tengo la mejor noción estética que digamos, pero aún así se ve muy bonito. Entonces, espero que les haya gustado y ya saben, apoyemos a los artesanos. ¡Gracias!